La contraseña es perro salvaje, increíble, a veces hay castigo, no te recuerdan que castigo motivo, así el padre Yarida Tavares no me salvó la vida, no me rescató la calle, él murió de corazón y calma y yo muera de corazón también, la muerte es natural, muerte es natural, caja negra y caja roja te amenazan, metete dentro la caja negra o la caja blanca, así es un mundo de castigo creo o juego de psicología, psicología, si la nena de papi Yarida Tavares, ahora tiene descortes de un macho de pelo ella, el padre no me salvó la vida, estaba a un zapato, una comida de 7 pesos y más rato, más rato, ah sí, mi color favorito es rojo, eso es una cereza de mar, yo creo, difícil abrirlo, increíble, Yarida Tavares tiene descortes de macho ahora, en la misma teoría, mi padre ama a los homosexuales, dice Yarida Tavares, el padre ama a los homosexuales, esa es la parte tan raro, no, el papá no me salvó la vida, Manuel Tavares no me salvó la vida, eso es para el karma, calma, sí, la contraseña es perro salvaje,